LOS INSTRUMENTOS DEL TELVO LOS INSTRUMENTOS DEL TELVO Tenemos que salir Solamente que hay nuestras prohibiciones El aire es respirable Tendríamos que explorar la sangre Tienes razón Ballas. Hemos cometido un gran error. Si esto llega a alguna otra raza evolucionada, les pido que no hagan lo mismo. En un noble intento de crear genéticamente una nueva forma de vida capaz de mantener la paz del universo, hemos creado una raza que, aunque sumamente inteligente, responda a sus brutales y primitivos instintos. Los muchos que creamos no pueden controlar sus impulsos, jamás llegarán a nuestro nivel evolutivo. Tratando de solucionar este problema, los hemos exiliados a un planeta con similares condiciones al nuestro, donde podrán estar tranquilos, aunque la violencia esté en su naturaleza. Música 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 Música